Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Saludando a la banda, esta tardecita de 4 de marzo vamos a entregarle un regalo a José, el hijao de la Ingris. Vamos a llevarle estas flores y este pastelito porque ayer fue su cumpleaños, pero pues hasta hoy le cayó la quincena a la Ingris, papá. Y la verdad pues no le ajustaba a la pobrecita para contratarme. Le mandamos saludos a todos, buenas tardes, vamos a buscar a José. José, a ver si encontramos a José, vamos a buscar a José, señora. José, ¿dónde estás? Ah, tú no, pero tú eres, ah no, pero estoy juzgando a Josefina, perdón, tú eres José. Discúlpame, me equivoqué, me equivoqué. José, ¿dónde estás? Buenas tardes, ¿qué vuelve, mijo? ¿Dónde anda el cumpleañero José? José, ¿dónde estás? Ando buscando a José aquí en la colonia Cortidores, amigos, ahí viene mi cuñada atrás de mí, mira, me viene correteando. Ahí viene. José, ¿dónde estás? ¿Tú no eres José, mijo? ¿José Juan o José Pedro? ¿Este niño es? No, no es cierto, no mientan. ¿Dónde anda José? ¿Dónde estás? José, 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 alabío, alabao, alabimbomba, José, 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 ra, ra, ra. ¿Dónde anda José, mijo? Estamos buscando al cumpleañero José, ¿sí está, mijo? Eh, pues mínimo, deja el carro bien lavadito, papá. Mira nomás, se ha morrido ese, es bien flojote. ¿Qué tranza la banda, mijo? ¿Puro barrio qué? Puro pinche, por tener contigo nomás. No manches, mijo, se le salió una rueda, mira, se le salió una rueda al tráiler, mijo. Ah, no manches. Mira, hasta la pinza llegó para José, papi. ¿Qué va? ¡José! Te traje un regalo por parte de tu madrina. ¡Ay, José, cómo me haces batallar! Pobre José, madrina, más bien le hubieras mandado unas tapsinas al pobre José, porque anda bien malo de la gripa, el pobrecito. ¿Dónde anda el cumpleañero José? ¡José, ¿dónde estás? ¡José! ¡José, te ando buscando desde el templo, mijo! ¿Que no vas a salir, o qué? Mira, mejor salió el duque, mijo. Mira, está bien bonito el duque, como cae gordo. ¡José! ¡José, José, José! Estas son las mañanitas que cantamos para ti. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Bueno, fue ayer, fue ayer. Despierta, José, despierta. Bueno, más bien que no despierte, que se alivie. Mira, que ya amaneció, que anda todo agripadillo. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡A la mío! ¡A la vao! ¡A la bimbo! ¡José! ¡José! ¡Ra, ra, ra! ¡El aplauso! ¡Ay, José, pásatela bonito, mijo! ¿Es por parte de tu madrina algo que le quieras decir? ¡Ay, quiere llorar, mira! ¡Quiere llorar, mi chiquito! ¡Está chillando, pobrecito! ¡Nos vemos, Juliás! ¡Hasta luego, Juliás! ¡Está llorando! ¡Ay, mi chiquito, bebé! ¡Nos vemos! ¡A la mío! ¡A la vao! ¡A la bimbo! ¡José, José! ¡Ra, ra, ra! ¡Ahí está, amigos! ¡Le entregamos un regalito a José! ¡Bien chillón, verdad! ¡Bien chillón! ¡Hola, buenas tardes! ¡Bien chillón! ¡Sos del José! ¡Pues ni modo, amigos! ¡Ahí les mandamos un saludo! ¡Un beso y un abrazo a todos! ¡Pásenla bonito! ¡Comantunas y nopales! ¡Acompáñenlos con leche! ¡Ay, qué bonitos! ¡Este es mi compa del barrio, la neta! ¡Saluda, carna! ¡Saluda! ¡Puro barrio, mijo! ¿Sí o no, mijo? ¡Sí, bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se mató! ¡Ja, ja, ja! Cuando no encuentren sus cosas, él las puede tener. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cámara morroso!